Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento en este video. Y bueno, en este video particularmente quería hablar un poquito de esto que vamos a ver ahora. Mientras que yo, mientras que vamos viendo esto, vamos a ver un poquito. Aquí el amigo MagnusPlay subió una comparativa, en este caso, de un juego en particular que se llama, en este caso es... Ok, vamos a ver si le puedo bajar un poquito la calidad gráfica porque se me está glitchando un poco. Ok, bien. Anda un poco lento, si no. Bien, como ven, en este caso he probado un juego que se llama Red Dead Redemption, o como mía, se llama eso. En un procesador que básicamente es un Core i7, 7700K, lo cual es interesante. Ya vamos a ver por qué. 16 GB de memoria, una RX 580, y bueno, en este caso es un Windows 10. Pero bueno, como vemos particularmente, lo que vamos a ir viendo, bueno, voy a hacer una cosa, vamos a parar, voy a parar acá, ponen una pausa acá. Como vamos a ver particularmente en el video, yo ya vi el video, pero bueno, simplemente era para tener algo de fondo, bien, mientras que hablamos. Bien, este juego, si nos fijamos, tendríamos en una configuración que actualmente, digamos de esta forma, actualmente un Core i7, como si eran 7700, 16 GB de memoria, y una RX 580 es la típica, estaríamos en un presupuesto más o menos de la típica configuración para jugar a 1080p, bien. Actualmente, con esas características tendríamos que poder jugar a 1080p sin ningún problema, bien. Recordemos que el 7700 es un procesador de 8 hilos, 4 núcleos, bien. O sea que a día de hoy, en rendimiento, tendría más o menos el mismo rendimiento que un Core i5, bien, de 6 hilos, de 6 núcleos, o sea, de 6 núcleos, bien. Por lo tanto, más o menos, podríamos decir que sí, serían las características muy cercanas a un ensamble de gama media a día de hoy, bien, un ensamble de gama media para jugar a 1080p, bien. Por lo cual, me parece un buen punto de referencia, bien. Ya le digo, no es un Core i7 de esa generación, un Core i7 de 6700, no es un Core i7 actual, no es un Core i7 actual que son 12 hilos de 6 núcleos, no es lo mismo, son 8 hilos y 4 núcleos. Por lo tanto, estamos ahí, estamos ahí en punto medio de, básicamente, un Ryzen 5, bien. Un Ryzen 5 2600, por ejemplo, sería un procesador de 8 hilos y 4 núcleos, por ejemplo. Un Ryzen 5 2500, por ejemplo, un Ryzen 5 2500, bien. Estamos hablando de que a día de hoy, características traídas a día de hoy serían un PC de gama media para jugar a 1080p, bien. Un PC que aquí en el Ryzen 5 por lo menos valdría unos 20.000 pesos, bien. 20, 22, 20, quizás 22, 24.000 pesos, más o menos, bien. Porque en 20.000 tendríamos que ir por un proceso un poco más básico, bien. Entonces, estamos viendo, bueno, la conclusión que yo llegué viendo este video es que es un juego que, por lo menos, el primer rendimiento que nos da es que para jugar a la 1080p, en bajo, tendríamos 70 FPS, en medio estaríamos rondando los 40, 50 FPS, y en alto no llegaríamos a 30, bien. En altos, o sea, el máximo, la máxima calidad gráfica, estaríamos en torno a los 30, 35, 40 frames para jugar. Lo cual es complicado. Estamos hablando de que en medio, o sea, digamos que estamos hablando de que es un juego que, a día de hoy, cualquier juego, en una RX 580, juegos, incluso juegos muy exigentes desde hoy, en una 580, gráficos medios, nos dan más de 60 cuadros seguro. Y en ultra, ya no en ultra, pero sí, por lo menos en muy alto, bien, nos diría que está dando 60 cuadros, o sea, bastante, tenemos que estar bastante cerca de los 60 cuadros, bien. Entonces, es como que este juego, la optimización de este juego es bastante mala, porque ya le digo, para tener más de 60 cuadros en una 580, en este caso, como estábamos viendo en esta prueba, es, es, básicamente, es, hay que jugarlo en bajo, básicamente, en low, o sea, el mínimo, bien. Él particularmente dice que va, en el próximo video va a haber contra una 5, con una 550, pero si la 580 le da 75 cuadros en bajo, imagínense que la 550, la 550, básicamente, si lo extrapolamos, la 550, básicamente, en bajo nos va a dar 30, o menos de 30 FPS, bien. Lo que sí veo interesante es que el consumo de procesador no es muy alto, bien, lo cual está bien, está bien. Estamos hablando de que, si es un juego que viene de consolas, en tu consola tenés un procesador de 8 hilos, de aquella manera, que yo les expliqué otra vez, cómo funcionaban los hilos de los APU, pero al fin y al cabo, son hilos más, no tienen tanta potencia gráfica, no tienen tanta, tanta fuerza bruta, como tiene un procesador de escritorio, bien. Por lo tanto, es entendible que un juego de este tipo, de estas características, no puede, no llegue a utilizar 8 hilos físicos de un Core i7, bien. En este caso, en este juego, particularmente, en lo que vi, por lo menos yo vi en el gameplay, había más o menos 50, 60%, llegaba, creo que estaba en 70%, bien. Por lo tanto, estamos hablando de que es un juego que, básicamente, necesita menos, pide menos procesador que, por ejemplo, un juego de, como por ejemplo, los Assassin's Creed, bien. Los últimos, el Assassin's Creed Odyssey o el Assassin's Creed Origin, son juegos que tiran mucho el CPU, bien, y eso hace cuyo botella en algunas gráficas, bien. La 580, por ejemplo, juegos como Assassin's Creed Odyssey, la 580, por favor, es por debajo de un Core i7 actual, por ejemplo, ¿no? O sea, le limitan la capacidad a la gráfica cuando tenés un procesador más básico. Entonces, por ese lado, pues, estaríamos bien. Bien, el detalle que todavía nos teníamos quedando es, al contrario, es que pie poco gráfica, bien, pie poco procesador, bien, hasta llegamos bien, pero el detalle es que, incluso estando en Vulcan, que eso es su detalle también, que también tenemos que tener en cuenta, que está corriendo en Vulcan, que es una API moderna y bastante buena, de hecho. Bien, es una API que tiene un rendimiento bastante interesante. Por ejemplo, eso es lo mismo que podemos ver, por ejemplo, en el Wolfenstein. El Wolfenstein 2, que salió hace poco, tiene un tiempo ya, en Vulcan, saca una buena cantidad de cuadros a tarjetas AMD, bien. Vulcan, en general, es una API que está muy bien optimizada para AMD. Por lo tanto, eso es que, particularmente, a mí es lo que también me parece más raro, que Vulcan, siendo una API muy AMD friendly, o sea, muy amiga de AMD, tenga tan mal rendimiento, en este caso, en una Rekki 580, bien. A día de hoy, cualquier juego actual que corra en Vulcan, o en este caso, en OpenGL, tanto en OpenGL como en Vulcan, perdón, en DirectX 12 o en Vulcan, y vas a ver que en la RX tiene muy buen rendimiento. Ahí tenemos casos como Doom, como Wolfenstein, como Resident Evil 2, por ejemplo. Creo que a día de hoy, este juego va a pasar a historia como eso, como el único juego hecho a día de hoy, un juego hecho en Vulcan, que tiene una optimización pésima, bien. Porque si, ya le digo, si tú vas a comprar este juego, particularmente, y tenés una 580, la vas a pretender jugar a 60 cuadros o más. Y ya le digo, si vemos este video particularmente, la conclusión es que para jugar a 60 cuadros, este juego lo tenés que poner en bajo. Para jugar a 60 cuadros o más de 60 cuadros, bien. Y eso es una mala, eso es una mala, eso es, básicamente eso es una mala optimización, bien. Si juegos como Wolfenstein, juegos como Doom, y juegos como, en este caso, como Resident Evil 2, bien, que son juegos con un apartado gráfico muy bueno, muy muy bueno, y con una cantidad, o sea, son shooters que tienen una cantidad de partículas o una cantidad de escenarios súper complejos, pueden correr a más de 60 cuadros, en medio o en medios altos, en la 580, ¿por qué no va a poder Resident Evil 2? Que no es un juego que tenga un apartado gráfico tan exagerado, bien. Y más, tenemos en cuenta que estamos hablando de que Redemption lo dice la misma compañía que hizo GTA V, que es, a día de hoy seguramente es uno de los juegos mejor optimizados, bien, de la actualidad, bien, porque es un juego que corre tanto en una PC patata del año del Ñongo, como en una gráfica de mucho más reciente, bien. O sea, la optimización que tenía, hay que sacarse chapó, chapó, la optimización que tiene GTA V, bien, que es un juego que tiene un apartado gráfico muy interesante, muy bueno, y a día de hoy puede correr prácticamente en cualquier juego, en cualquier, prácticamente en cualquier hardware, bien. Eso es algo muy a tener en cuenta, bien. En este caso, hay que ver particularmente si con el tiempo se corrige eso, o sea, si con el tiempo se agregan parches de compatibilidad, bien, se agregan parches que corrijan, ya sea, quizás AMD tenga que introducir algo en sus drivers, o un parche de compatibilidad con AMD, o una optimización de gráficos de juego. Pero en principio estamos viendo que es un juego que, a ver, tengan en cuenta esto, que es un juego que, para el apartado gráfico que tiene, no, a ver, no tiene, no tiene, ok, más, podemos decir que el juego, más allá de que el juego sea bueno o sea malo, tenemos que decir las cosas como son. El apartado gráfico de este juego no es tan exigente como otros títulos que corren mucho mejor. O sea, Red Dead Redemption 2 no es Tomb Raider, no es The Jaws of Tomb Raider, no es Metro Exodus, bien, no es Wolfenstein 2, bien, no tiene, no es Battlefield 5, o en este caso, bien, son juegos que, todos estos números de juegos que yo nombré, son juegos que tienen un apartado gráfico mucho más llamativo, mucho más poderoso, bien, que este Red Dead Redemption 2. Y sin embargo, son juegos que corren mucho mejor en hardware, en este caso, de gama media, bien. Por eso que particularmente yo me estoy diciendo que este es un juego que está muy, está mal optimizado, básicamente. Esperemos que eso se correga aún el tiempo, y eso, o sea que al pasar el tiempo, esto se puede corregir con parches, bien. Y bueno, ahora sí, nos vemos a la próxima, hasta luego. Hasta luego.